Vamos a hablar de los viajes y la caída que ha sufrido, ¿no? Lo que es el mercado, sobre todo en los viajes al exterior. Bueno, los que ya tenían comprado el viaje afuera, dicen, ¿y ahora cómo la remo? Porque tengo que comprar los dólares, muchas veces la gente deja a último momento la compra de dólares antes de viajar, y bueno, se encontró con esta situación y viajes que intentaron, en muchos casos, ser suspendidos y no se pudo, entonces afrontarán los viajes como puedan. Sí. Pero bueno, estas crisis siempre favorecen lo que es el turismo interno. Obviamente, recordemos, Sonia, que Argentina era un país que sostenía un déficit por el viaje de los argentinos al exterior de 10.500 millones al año. Esto ha disminuido notablemente a partir de esta crisis. Llega la temporada estival y con ella la organización de las vacaciones. Sin embargo, los rosarinos son cautelosos. Las ventas de viajes cayeron un 20%. En realidad estábamos un poquito preocupados porque las reservas, si bien son buenas en este momento, bajaron con respecto a lo que fueron las reservas del año pasado. Yo creo que la baja es aproximadamente de un 20%, pero el rosarino se está volcando mucho a lo que son los paquetes nacionales, a viajar en micro. Creo que lo que más bajó son las salidas afueras. Todos los paquetes más caros, los paquetes en dólares, obviamente, Europa, Caribe, bajó bastante con respecto a las reservas que teníamos el año pasado para esta fecha. La diferencia de precios entre viajes al exterior y destinos en nuestro país es mucha. Cada vez son más los que se vuelcan por destinos locales y más económicos. Y un viaje promedio, por ejemplo, para una familia tipo de cuatro personas, en la costa argentina estamos hablando de 10.000 pesos, un hotel dos estrellas, tres estrellas en Mar del Plata, con media pensión, con traslado en bus. Entonces la familia tiene que contar con 50.000 pesos aproximadamente, más todo lo que son los extras, los gastos de salidas, comidas, etc. Un lugar cercano como Brasil y estamos hablando de un valor de 1.000 dólares. Entonces, bueno, es como que tienen que pensarlo un poquito más y por ahí ver a qué se arriesgan en el momento de terminar de pagar esa reserva, ¿no es cierto? Vemos que la mayoría de las agencias nos están comentando que los destinos más pedidos son Mar del Plata, Villa Gesell, Carlos Paz, Merlo, Mendoza y se fueron acortando los días. Antes, por ejemplo, se viajaba 10 días, 15 días, hoy los pasajeros están buscando programas más cortos de 7 días, de 5 días y veranean mucho en los fines de semana largo. ¡Suscríbete al canal!